Hola a todos nuevamente en esta hermosa cuarentena que estamos pasando de Gardel para todos por una cabeza. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir, no olvides hermano vos sabés, no hay que llorar por una cabeza. Mentejo de un día de aquella pebeta y risueña mujer que al curar sonriendo el amor que está mintiendo que me luloguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, su boca que besa, borra la tristeza, calma la verdura. Por una cabeza si ella me olvida que importa perderme mil veces la vida ¿Para qué vivir cuantos desengaños por una cabeza? Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir, pero si olvidar me hiere al pasar sus labios de fuego, otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún pingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza todas las locuras, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza si ella me olvida que importa perderme mil veces la vida ¿Para qué vivir? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!